qué tal chicos cómo están buenas tardes vamos a empezar nuestra clase virtual de computación llenarnos a la sesión número 26 y estamos continuando el segundo proyecto de la séptima unidad y vamos a realizar todavía los trabajos en el programa con el programa powerpoint si bien entonces vamos a traer nuestros libros para poder ir trabajando mientras voy a voy a estar mencionando cómo hacer el proyecto utiliza el material que tengas ahí en tu casa y si es que en el caso no cuente con tu libro presta atención a lo que vamos a hacer al frente a la computadora pero chicos siempre es muy importante y bueno tener el material y usarlo ya no lo dejen ahí no utilicenlo por favor sí bien entonces vamos a borrar esto para que no nos moleste bien vamos a este empezar bueno vamos a ir a la página aquí ahí está el grafico una encuesta en powerpoint 2016 y si se dan cuenta van a utilizar un gráfico smart no como están viendo y dice actividades recesión creo la presentación con un sitio del tema un estilo del tema perdón creo un gráfico para elaborar una encuesta utilizó los ensayos 20 intervalos para definir la presentación no si están viendo aparentemente son sólo dos diapositivas que se les va a dar una especie de intervalo quiere decir que le vamos a determinar un tiempo en que debe pasar de uno al otro pues es importante este esa parte de aquí no bien y se aprende los tipos de cuestionarios son entrevista personal por correo teléfonos y autodidácticos mientras vamos empezando creo la presentación con un estilo de tema vamos al powerpoint y iniciamos el tema cota y luego en crear no aumentamos el tamaño del texto como están viendo aquí y escribe el título de la presentación como hacer una encuesta paso a paso y hacemos clic en nueva diapositiva seleccionamos la diapositiva en blanco y lo dejamos ahí por el momento está bien bien esta parte acá lo vamos a rápido antes de esto voy a copiar este texto porque es lo que vamos a introducir en la diapositiva al final de este paso bien vamos a sacar el powerpoint lo pueden abrir de la mejor de la forma más fácil y sencilla o como ustedes quieran hacerlo por el medio del icono por la búsqueda como ustedes están acostumbrados a hacerlo está bien bien acá está powerpoint disculpe que siempre está yendo un poco la voz ya y esperamos acá demora un poquito y siempre cuando se inicia mi powerpoint abre un conjunto de diapositivas que no corresponden a nada de los temas es por motivo de que instala un programa y por defecto lo colocan no bien hay que esperar un poquito justo aquí está diciendo lo añade a camtasia que es mi programa de edición de vídeo pero no hay ningún problema con esto solo es un sol se cambia nada más no bien esperamos un poquito más ahí está vamos a ver si al seleccionar un diseño nos nos sale en las diapositivas que normalmente me aparecen utiliza el gota como crear un momento listo puede elegir un modelo cualquiera y automáticamente le va a crear el diseño justo ahí está bien y ahora lo que corresponde como les digo me sale esto esto no nos hagamos problema lo eliminamos listo y acá vamos a escribirlo el título que en este caso es este la pregunta no de la encuesta que se va a realizar esto de acá sugiero que lo eliminemos nos quedamos con esto y como dice el libro aumenta el tamaño esto lo grande definitivamente y aumentamos el tamaño creo que hasta ahí está bien si está muy bien y esto que está aquí vamos a crear una diapositiva en blanco no es literalmente en blanco porque va a quedar con el fondo claro pero no tiene ningún cuadro porque vamos a continuar con lo que nos dice el libro hasta ahí estamos muy bien en blanco b creo un gráfico para elaborar una encuesta ahora vamos a utilizar el gráfico smart art haz clic en la ficha insertar se muestran sus opciones selecciona la opción smart art aparece su ventana escoge la categoría ciclo hacemos clic en el tipo ciclo continuo hacemos clic en aceptar y cuando hacemos esto ya tenemos nuestro 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 gráfico smart para ir este modificando no cada uno de ellos no haz clic en la opción agregar forma selecciona la opción agregar forma delante no escribe en cada cuadro los pasos importantes para considerar una encuesta no lo estamos viendo aquí vamos a hacer esto entonces vamos a hacer esto entonces vamos a poner acá en powerpoint vamos a insertar vamos al gráfico smart aquí está y vamos a ciclo creo que se me equivoco si al de aquí vamos a verificarlo si es este de acá con las flechas creo o sin las flechas vamos a seleccionar el de aquí abajo vamos a corregir eso es el de aquí es el de acá que es con ciclo continuo aceptar y ahí tenemos y vamos a ir colocando el esquema ¿no? lo que corresponde ¿no? y aquí si voy a tener que colocar páginas simultáneas es para poder trabajar ¿no? ir leyendo y colocando ¿no? aquí uno nos muestra no está aquí ahí está y empezamos a escribir ¿no? propósito aquí el primero propósito y de un lado termino población siguiente es este información y el otro es este cuestionario y el de aquí es muestra y aquí presionamos enter tenemos uno nuevo recolección me falta una C el de aquí es contaminizar y el último es análisis bien listo tenemos todo ponemos aquí cerramos y podemos también aquí cerrarlo ¿no? bueno es contarlo ahí está nuestro nuestro cuestionario bueno nuestro análisis y el de aquí también bien acá tenemos ya nuestro SmartArt lo que voy a hacer como hacer un cuestionario paso a paso y vamos a ver qué nos dice el libro después de haber colocado estos nombres ¿no? última parte letra C utilizo los ensayos de intervalos para definir la presentación aquí se cambia los colores se muestran los estilos seleccionan una combinación de colores y hacemos clic en la ficha presentación con diapositivas y ahí está el punto importante ¿no? del 3 en adelante ¿no? primero vamos a hacer los colores para ir leyendo después lo demás vamos acá a los colores pues ¿no? esto yo creo que me elegí un diseño que nos llame mucho un poco la atención si tú quieres elegir un diseño lo puedes hacer también no hay problema y ahora viene lo que nos está diciendo sobre los dos intervalos de tiempo ¿no? hacemos clic en la ficha de presentación este con diapositivas y después de eso escoge el botón ensayar intervalos ejecutamos la presentación en la pantalla completa y hacemos clic después en unos segundos para establecer la duración de la diapositiva hacemos clic en el siguiente para definir el tiempo y hacemos clic en sí para confirmarse el tiempo de la duración en toda la presentación ¿no? como estamos viendo acá ¿no? este es el tiempo que se le está colocando ahora este este es intervalos chicos este es como por decir tú dices ya yo voy a exponer la primera a una presentación de uno o dos minutos de repente ¿no? sea el motivo o sea el caso y este en ese lapso de tiempo como que la diapositiva cambia de postura o sea cambia de postura perdón cambia de diapositiva ¿no? la presentación cambia de positiva perdón y en ese tiempo lo va a hacer bueno en dos minutos ¿no? cosa que te avisa también que ya tienes que cambiar en algunos momentos esto es muy útil ¿no? en algunos momentos en otros quizás no entonces depende depende de la persona ¿no? bien vamos acá a probarlo presentación con diapositiva eh ponemos acá intervalo de tiempo ¿dónde está? un momentito voy a revisar mi libro aquí estamos y dice que vamos a ir al botón ensaya intervalos ahí ya está aquí ya lo vi o no tiene un nombre así a la vista ensaya intervalos ven acá bien lo presiono lo tengo aquí bien el tiempo corre cinco cambio bien solo cinco segundos y aquí vamos a hacerle siete segundos y dice la duración total de la presentación es de catorce segundos ¿deseas guardarlo con mi intervalo? sí listo ahora vamos a una presentación a ver f5 vamos a ver si dice verdad uno dos tres cuatro cinco ya debería cambiar ajá ya cambio ¿ven? solito no dice nada de mi mano y siete segundos se va a cambiar ¿no? en la otra ¿no? ¿ven? automáticamente entonces esto básicamente se utiliza para esto ¿no? para que tú definas un tiempo a cada diapositiva esto básicamente lo voy a utilizar cuando tengas una exposición y el profesor te diga ¿sabes qué? tienes tal tiempo para exponer tú ya te planificas en una exposición cuánto tiempo va a tener cada uno es una herramienta muy útil bueno ese sería todo el proyecto del día de hoy es una muy buena herramienta para utilizarlo en algunas exposiciones quizás en algún momento lo vas a poder utilizar ¿no? bien nos preparamos para las actividades de esta sesión bien chicos vamos a realizar las actividades de esta sesión y para eso necesito que presten mucha atención a lo que vamos a hacer ¿sí? entonces sin más preángulos vamos a ver las actividades bien las actividades del día de hoy corresponden las siguientes que están en la página 80 ¿no? dice lo siguiente ¿no? es completa vamos a completar acá el nombre de los temas y eso lo vamos a encontrar rápidamente en powerpoint cuando vamos a diseño ¿no? y aquí vamos a trabajar con páginas simultáneas o ventanas simultáneas que son las dos al mismo tiempo ir viendo cómo se llama cada uno el de aquí por ejemplo se llama espiral que es el de aquí este de aquí si sé dónde está que viene a ser aquí ¿se había perdido? no, no se había perdido el de acá orgánico tenemos el de aquí que es este integral este de acá y el último es el de aquí ¿no? este es sector entonces ya sabemos cómo se llama cada uno pasamos a la actividad número 2 marca la respuesta correcta marca con aquí la respuesta correcta uno de los grupos no pertenece a la ficha diseño temas variantes personalizar multimedia vamos a powerpoint y vamos a diseño y nos damos cuenta que aquí en diseño encontramos temas variantes personalizar temas hay variantes también personalizar el último que no hay es multimedia por lo tanto esta es la respuesta correcta es una opción del botón audio música grabar audio película sonido vamos a ver vamos a ver acá creo que sonido música perdón vamos a ver botón audio vamos aquí vamos aquí a insertar bueno acá está este aquí está audio en mi pc grabar audio grabación video no hay música tengo entendido otra opción de repente aquí en transiciones animaciones no no hay este sonido no bien ahora vamos a poner acá presentación no 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 hay bien entonces acá no no está la verdad que no no hay indicios de que sea alguno de ellos ¿no? bien para no dilatarnos la respuesta aquí es música porque sonido si está grabación de audio también película también entonces por lo tanto eso no es ¿yo? esta letra es no ah no perdón es una es una opción del botón audio ah ya hemos leído igual este de aquí grabar audio yo entiendo bien no es no el grabar audio es la opción como hemos visto ¿no? aquí en PowerPoint podemos ver en el botón audio ahora sí ya entendí la pregunta ese pasaporte no entendemos la pregunta grabar audio sí es este de aquí letra B es la respuesta correcta para registrar el tiempo de cada diapositivo utilizamos ya chicos es bien sencillo al toque no más animaciones programadas decisiones ensayar intervalos que es ensayar intervalos ¿no? lo que hemos hecho en clase hoy día bien escribe en los paréntesis B si es verdadero y F si es falso en las siguientes expresiones SmartArt contiene ocho categorías de gráfico verdadero o falso bueno vamos aquí vamos a Smart uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si es verdad porque el de aquí con todos no se considera una categoría por lo tanto es verdadero es verdadero siguiente ensayar intervalos para programar el tiempo en cada diapositiva definitivamente si lo hemos probado hoy día en la clase si ves la clase este es verdadero en los intervalos para programar el tiempo ciclo es una categoría de Smart bueno creo que si si lo hemos visto en el momento ciclo verdadero también existe la diapositiva en blanco si existe porque lo hemos visto al colocar el segundo diseño la segunda diapositiva perdón verdadero también gota es un estilo de tema de powerpoint definitivamente si porque es el que hemos utilizado en esta clase al insertar un gráfico SmartArt aparece la ficha diseño esto es a ver vamos a ver creo que si aparece la ficha diseño pero diseño de SmartArt bueno también hay la ficha diseño yo pienso que esto es verdadero porque si aparece una ficha diseño la ficha diseño del gráfico Smart por lo tanto es verdadero la ficha formato contiene el grupo tamaño vamos a ver si uy es verdadero aquí está formato tamaño muy bien entonces si es verdadero uy todo es verdadero hasta ahorita y para grabar y para grabar el audio se requiere un parlante este creo que ya todos deben haber puesto falso el primerito sin necesidad de de revisar ni de ver porque porque recuerden que los parlantes solamente sale sonido pues no ingresa sonido un micrófono sería para poder grabar no un parlante hay que tener cuidado con esto los parlantes solamente emiten sonidos no recepcionan ya por favor esto es falso completamente falso bien cruz de grama resuelve el siguiente cruz de grama de la ficha insertable y aquí tenemos algunos iconos el que aquí es más conocido es manarts el aquí es este video creo video si video video si porque aquí vamos a entrar al powerpoint si video ahí está el de aquí es este nueva diapositiva si ingresa nueva diapositiva y el de aquí es audio ahí están todos los elementos que ya mencioné entonces ya está es fácil lo desarrollas bien y aquí si esto si es trabajo para ustedes esto si vamos a ir leyendo y ustedes van desarrollando con lo que hemos hecho en clase y también con la ayuda del internet responde las siguientes preguntas son muy fáciles el chico debe responder que son los temas menciona 3D 3 estilos ya saben ustedes que es lo que hemos visto acá estos son los temas entonces para que sirven esto ya tú tienes que definirlo en tus propias palabras y elige 3D ellos para que utilizas la opción ensayar intervalos muy sencillo lo que hemos hecho ahora explica el uso de los gráficos smart tú debes definir o explicar por qué utilizo esto a qué se llama diapositiva también lo tienes que contestar a qué se llama presentación y a qué se llama presentación interactiva miren creo que de todas las preguntas la más difícil es la última y no es que sea difícil de encontrar porque internet lo puedes encontrar o tú también lo puedes definir solamente con encontrar qué significa la palabra interactiva el único trabajo que van a hacer es esto no hay ningún problema con las demás porque es lo que hemos hecho en clase bien chicos sería toda la clase del día de hoy como verán hay una parte que tienen que trabajar sí como yo hay un poco de internet pero no es demasiado son preguntas abiertas que ustedes muchas de ellas vas a poder responder con lo que hemos hecho en clase y lo que hemos visto en clases anteriores bien chicos es toda la clase para el día de hoy gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase no se olviden por favor de mandarme sus trabajos en esta ocasión por ser preguntas abiertas vamos a extender la entrega del trabajo hasta la próxima semana quiere decir hasta la última hasta la siguiente clase no me lo envíen el mismo día sino antes por ejemplo si nos toca martes nosotros lo mandaría hasta el lunes de la próxima semana y al correo que está saliendo en pantalla que es muy importante con su nombre y su grado está bien cuídense mucho chicos vemos hasta la siguiente clase y que Dios los bendiga que es muy importante y que Dios los bendiga